Bienvenidos a nuestro canal de noticias de última hora. Hoy hablamos sobre el renovado llamado a la autonomía estratégica de Estados Unidos en el Indo-Pacífico por parte del presidente francés, Emmanuel Macron, y como China está promocionando una asociación estratégica integral con Francia, el aliado estadounidense más antiguo. Los funcionarios estadounidenses han minimizado la aparente ruptura entre Francia y los Estados Unidos, mientras Macron continúa instando a la autonomía estratégica en la región. El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Badante Patel, declaró que los aliados, incluida Francia, se han comprometido a trabajar juntos para abordar los desafíos sistémicos que presenta China. Recientemente, Macron visitó Beijing con el objetivo declarado de instar al secretario general chino, Xi Jinping, a socavar la guerra de Rusia en Ucrania. Este viaje tenía como objetivo mostrar que la Unión Europea permanece unida y que la comunidad transatlántica también permanece unida. Sin embargo, Macron también aprovechó la oportunidad para renovar su llamado a la autonomía estratégica de los Estados Unidos, especialmente en relación con China y las tensiones en torno a Taiwán. El viaje de Macron se cruzó con una visita de la presidenta de la Comisión de la UE, Ursula von der Leyen, pocos días después de que instó a los líderes europeos a hacer una evaluación sobria de los riesgos que plantea la búsqueda de China de un cambio sistémico del orden internacional con China en el centro. Ese discurso marcó un tono helado para su visita, caracterizada por ataques de los medios estatales a von der Leyen y desaires diplomáticos, mientras que ONCE prodigó atención a Macron. Para satisfacción del líder francés, China, por su parte, ha promocionado una asociación estratégica integral con Francia y parece estar dispuesta a trabajar con cualquier país que no se alinee con los intereses de Estados Unidos en la región del Indo-Pacífico. La situación en la región sigue siendo tensa y en evolución. Manténgase actualizado con nuestras noticias de última hora mientras seguimos monitoreando los desarrollos en la región. Gracias por ver nuestro canal de noticias. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.